presentes esta mañana. Quiero agradecer de igual manera al coordinador de la zona norte de Gabinete, a Ricardo Veiga, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Ricardo. Me acompaña José Luis Peinado, director de una de las carreras de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica, algunos maestros que se encuentran aquí presentes de la universidad y desde luego los alumnos que nos van a representar en el Campeonato Mundial de Robótica a celebrarse este jueves próximo en la ciudad de Dallas, Texas. Quiero decirles que esta competencia es una competencia muy importante porque es una competencia mundial que nos toca a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez representar a México en este concurso de robótica internacional mundial de robótica. Son varias universidades las que participan por parte de México, me son cuatro, cinco universidades de todo el país las que van a representar a México en este Campeonato Mundial de Robótica a celebrarse en Dallas, Texas.